El Colegio Cooperativo es una comunidad educativa que está en constante crecimiento. Prueba de ello fue el recibimiento que se le dio a sus 365 estudiantes para así dar inicio al calendario académico 2019. Bueno, tengo la expectativa de integrar todos los distintos estamentos de la comunidad educativa, de que se hagan presente docentes, estudiantes, padres de familia, directivos y todos podamos hacer un equipo de trabajo, apoyados por el Instituto y la Cooperativa Comuldeza. Queremos apuntarle a varias cosas durante este año. Uno, ir fortaleciendo el proceso académico de calidad educativa a nivel académico y también la parte de reforzar lo que significa ser estudiante, ser miembro de la comunidad educativa del Colegio Cooperativo. Hay pocos colegios cooperativos a nivel nacional y cómo a través de esta institución se van fortaleciendo principios y valores cooperativos y solidarios para fortalecer e ir formando el relevo generacional del sector de la economía solidaria. Bueno, en este momento tenemos 365 estudiantes, contamos con una planta docente de 21 docentes, está el coordinador, la parte de la rectoría, tenemos la parte de secretaría y también hay una auxiliar de secretaría. Contamos con el apoyo de todo el Instituto Comuldeza, que es una alianza solidaria, un vínculo solidario que fortalece toda la parte de las carreras técnicas que el Instituto da, que también se ofrece a los estudiantes a partir de noveno para salir con alguna de las carreras técnicas. Al igual que en los últimos años se continuará con el apoyo del sector solidario, pues el colegio se encuentra bajo la supervisión del Instituto Comuldeza, quienes han pretendido poner al servicio de la comunidad no solo de San Gil, sino de toda la región. Tiene en común era una institución con carácter solidario, pero formando individuos para la vida. Estamos muy contentos de tener otra vez a la familia del Colegio Cooperativo hoy reunida en las instalaciones. Hemos estado haciendo todos los preparativos necesarios para poder atenderles de la mejor manera. Ayer estábamos recibiendo a los chicos de bachillerato, hoy los de primaria, mañana estaremos con las familias de preescolar. Y esto realmente para nosotros es una fiesta, es un sentimiento de gratitud, de hermandad, de gratitud con los padres de familia por la confianza que han depositado en la institución de poder tener al tesoro más preciado de la familia, a nuestros hijos. A ellos nuestro saludo especial y agradecimiento. Y a toda la comunidad sangileña, a la comunidad del Socorro, nuestra invitación para que puedan conocer estas instalaciones que cada día están más bonitas. Yo me enamoro más cada vez de esta institución, la llevo en el corazón toda la vida estudiando en esta institución, pero además porque veo las caras, los rostros felices de nuestros niños, el sentimiento de satisfacción de los docentes cuando entregan lo que traen para su formación. Y especialmente veo a las familias unidas. Y este eslogan que traemos nosotros siempre, Colegio Cooperativo, nuestro segundo hogar, hoy nos llena de orgullo en este recibimiento. Los estudiantes están fascinados y a la expectativa por este año escolar, pues la nueva infraestructura, sus nuevos docentes y compañeros motivan a que su esfuerzo debe estar al nivel que ofrece y exige la institución. Bueno, primero que todo, pues, súper bien, porque lo que he comentado, mis profesores me han dado el apoyo necesario para sentirme cómoda en ese espacio. Se supone que el colegio es el segundo hogar que tenemos. Entonces, pues, obviamente me he sentido totalmente cómoda, muy bien con mis compañeros, con mis profesores. No, pues, obviamente el colegio a nosotros nos da la posibilidad de tener instalaciones súper bien, profesores nuevos. Entonces, obviamente mi reto es rendir como buena estudiante, como buena persona, y ante todo, pues, el respeto a mis profesores y a mis compañeros. Pues me ha parecido mucho en el colegio, me gusta mucho la educación, el tipo de conocimiento que trae. Es muy diferente a donde yo estudiaba, o sea, muy dinámico, mucho más divertido, más explorador. Me gusta mucho, como explican, pues, la clase, ya que no es como la típica clase que es dictar, dictar, luego quizás así. Entonces, en cambio que acá es más dinámico, es un tipo de juego, algo más divertido, algo mucho más dinámico. ¡Gracias!